¡Mamá, pon la grabadora! Especiales RTQ presenta a una de las bandas más emblemáticas de nuestro país, el Tri de México, acompañado de la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro, en un programa homenaje con la historia, trayectoria y las anécdotas en voz de sus protagonistas. La Orquesta Filarmónica de Querétaro, con la batuta del Maestro Flores y el Tri de México, en el Estadio Municipal de Querétaro, vamos a gritar ¡Jerry Barracarrá! ¡Si quieran, no danos en cuenta!